¡Esto es La Supercolombiana! No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que yo te hice mía Y todavía me exigues, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más yo te quería ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Dónde pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste, no hubieras ido antes Yo creo que merezca que mi corazón tire a la basura Que me suena tan ilógico que ahora digas que no voy tu culpa Así no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura No te hubieras ido antes Así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exigues, que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más yo te quería ¿Qué hubieras ido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Qué me pides que te olvides cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte? Y luego te alejaste No hubieras ido antes Yo creo que merezca que mi corazón tire a la basura Que me suena tan ilógico que ahora digas que no voy tu culpa Así no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si no te interesaba porque me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura No te hubieras ido antes Así yo no tendría estas ganas De rogarte Subtitulado por Jnkoil